Soy de San Lorenzo, sí señor Así comienza por AN690K24 Radio Soy San Lorenzo Con la idea y conducción del periodista número uno del ciclón El más querido, el más respetado El único que viajó con los hinchas Siempre defendiendo a su gran Cuervo de ley y periodista profesional Desde el 30 de abril de 1990 Trabajando en los medios Identificado a full con San Lorenzo Le dicen el cirujano También el rayo MB, muy bueno Mario Benign Participación periodística Martín Marión Claudio Caputo Germán Farina Los periodistas con mayor virtud del club En la producción Mario Alfredo Comunicate al 4642 5533 y 4642 5315 Y por mensaje de texto al 155 335 0310 Envianos un mail a SoySanLorenzo ArrobaGmail.com Y visita SoySanLorenzo Con Blogspot .com Con ustedes SoySanLorenzo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va la gente de San Lorenzo del Magro? Muy, muy buenas noches Emisión 230 Ya de SoySanLorenzo en marcha Sí, señor En este martes 18 de octubre de 2011 En vivo a través de IMAS 690 K24 4642 5533 4642 55315 Las vías de comunicación Nos escuchás en todo el país El mundo A través de www.imas690.com.ar Bueno, soy hincha de San Lorenzo En toda la vida Por la familia Mi padre me hizo hincha de San Lorenzo Es muy chiquito Entonces Uno sufría de chico Porque San Lorenzo no andaba bien Por ejemplo Yo soy nacido en el 72 Esa sí fue una época gloriosa Pero no la pude vivir Porque Estar recién nacido, imagínate Entonces Cuando yo era chico Bueno, la época no era buena En San Lorenzo Lo empecé a seguir Inclusive en la cancha En el 81 Que fue La peor época quizás De San Lorenzo de la historia Que se fue el descenso Después de la revolución del 82 Con mamá, con papá Con mi hermana Me acuerdo con mi hermano En la panza de mi vieja Esas historias de los sábados Realmente fueron espectaculares Inolvidables Y lo llevo en el corazón Y a veces por ahí No es que hablen de River De Fenómeno Veía ahí algunos diarios No me afecta Porque sé que lo de San Lorenzo Fue algo inigualable Y yo empecé en el periodismo En el 30 de abril del 90 Bueno, aquí ya FM de Flores Donde inicié mis primeros pasos Después Lógicamente se dio Por decantación El periodismo partidario Porque es mi pasión San Lorenzo Entonces, bueno Empecé Desde muy abajo Haciendo mis programas En San Lorenzo Me acuerdo por allí Sentimiento Sudurano Un programa que yo tenía En FM 92 de Flores Que bueno Tenía ese nombre Lo hice con otros chicos No eran de San Lorenzo Muchas veces me peleaba Con ellos fuera del micrófono Porque me aburruguiaban Me cargaban con San Lorenzo Y después tenían que salir al aire A defender a San Lorenzo Una locura total Bueno, pero Te sirve como experiencia Para ver un poco Lo que es el ambiente El medio Y ver que a San Lorenzo Hay que llevarlo en el corazón Para hacer un programa partidario Uno está orgulloso De esta carrera De que por lo menos La gente lo quiera Lo reconozca Eso vale Porque he viajado mucho Con los hinchas Y la verdad que me quieren Y es impagable Eso es mucho más Que el dinero Que la plata El reconocimiento de la gente El ir a cualquier cancha Que te identifiquen con San Lorenzo Eso es invalorable para mí Estoy muy contento Y bueno Me parece que Soy San Lorenzo El programa que yo conduzco Actualmente En AM690 K24 en radio Da para mucho más Da mucho más Hoy tenemos el programa 230 Ya en el aire La gente que nos sigue Que nos quiere Nos escucha permanentemente Todas las noches De lunes a viernes A 23 horas Y bueno Ya es una compañía nocturna Que la hacemos Y con muchas ganas De que esto siga para adelante Que crezca Con mucha gente joven Que nos ayuda Bueno Martín Clarión Claudio El Chino Capurro Está Mariano Subas Está Nicole Bueno Un equipo periodístico Con la producción de Mario Alfredo Con la producción técnica de Gastón La verdad Estoy muy a gusto Una radio Que me está tratando muy bien Gente que sabe Lo que es el laburo El esfuerzo Porque hay que conseguir publicidad Se quiere cobrar Después Vemos que está complicado el cobro Porque bueno Todo le cuesta Es la Argentina Pero bueno Siempre por San Lorenzo Uno está Bien predispuesto Y tiene que seguir para adelante Porque otra no cabe Bueno Hay un cambio en Banfield Martín Enseguida lo vamos a confirmar Cambio en Banfield A ver el cambio ahí muchachos El primer partido que yo cubrí de San Lorenzo Fue un 0-1 con Huracán Cancha de Ferro La verdad Yo estaba con esas ganas De los primeros partidos Viste 18 años Entonces Había perdido San Lorenzo Y sin embargo Hice notas En el vestuario de Huracán Y de San Lorenzo Aldo Paredes mismo también Bueno Yo por puntajes bajos Que me acuerdo Que le puse un 0 A Aldo Paredes En La Plata Un partido que hizo un gol en contra Este Estuve ahí Unos chispazos Pero no Después bien con el doctor Ya que lo veo en la cancha A veces Que va muy poco El reencuentro es muy emotivo ¿No? Porque se acuerdan Mismo el partido pasado Este Con Banfield ¿No? El último partido Me encontré con Pucineri Que le hice varias notas En San Lorenzo Y también se acordaba Es decir Me siento un personaje Que yo hago en la radio Un personaje Porque a nivel personal Soy muy tímido O soy otra cosa Pero en el aire me convierto Que uno vende un personaje Un personaje que sigue a San Lorenzo Con tanto amor Bueno Empiezo el día Muy temprano Yendo a las prácticas Sabés que hay práctica matutina Uno está ahí Con la presencia Con las ganas Con este amor Por San Lorenzo Almagro Este Y bueno Trato también de formar Periodistas jóvenes Que me están acompañando ahora Y bueno Este Eso es lindo ¿No? También Ver que uno Ha sido un poco el nexo Como para que hay periodistas Que se han formado con uno ¿Qué tal? ¿Cómo le va la gente De San Lorenzo Almagro? ¿Me escuchan bien? Bueno Aquí estamos En esta noche Con bronca Una noche Con mucha bronca Después de la derrota De San Lorenzo Muy fea Frente a Codicruz 2 a 0 Era un equipo Era un equipo Que no entregó Absolutamente nada Que me dejó Un montón de interrogantes No le respondió El técnico No le respondió Al sistema Que empeñó El entrenador No le respondió La gente Que hoy está ocurriendo Dos días Lunes Laborable 19-25 Un buen número Casi 3 mil hinchas De San Lorenzo De todo el país Y del mundo Porque había gente De Chile Que vino a alentar A San Lorenzo Con mucho fervor Con mucha esperanza Y sin embargo Los jugadores Se arrastraron En la cancha No llegaron Absolutamente nunca Al arco de Puerto Rico Y fue una vergüenza Absoluta Lo del equipo De San Lorenzo Esta noche Frente a un Codicruz Mediocre Porque venía A impactar Uno a uno Con universitarios ¿Me escuchan bien? Muchas veces He viajado Con los hinchas De San Lorenzo Y bueno Eso es algo Que me enorgullece Porque uno Era la única forma De viajar Por ejemplo A Jujuy A varios lados Que hemos viajado Y bueno Hay un respeto Siempre de la gente De San Lorenzo Que me ve De los simpatizantes Me dicen El periodista Y esa comilla Digamos Que me ponen Ese rótulo Me enorgullece Porque ser el periodista De San Lorenzo Para la hinchada Para la gente No es como Que me lo creo Ni mucho menos Pero me enorgullece Y me da fuerza Para seguir adelante Una carrera Que la llevo a cabo Con mucha fuerza Mucho empuje Mucha energía Y nadie me regaló Al contrario Al contrario Me cuesta horrores Esto Saben todos Que soy muy humilde Que no estoy pasando Un buen momento En lo personal Pero bueno Siempre tengo por allí Sueños Y proyectos Que ojalá Que los pueda cumplir Porque Ese es el camino Del periodismo Que me ha gustado Y de chico Yo a los tres años Le dije a mi vieja Agarrá un papel Y un lápiz Y te voy a dictar Un libro Y bueno Ya de muy temprana edad Ya uno evidenciaba Que la pasión Es esto Escribir Tenía un grador Chiquito Muy temprana edad Y relataba Y relataba los partidos Y bueno Es el último partido Con Banfield Y yo relaté Los unos 15 minutos Y San Lorenzo Bueno Y bueno Lo viví como un hincha ¿No? Un desagudo impresionante El final del partido Pedía los gritos Decía Chino Capurro Que lo termine Ah sí Y bueno Me miraba toda la platea Porque estaban los gritos Y bueno Son cosas lindas Son cosas lindas Porque bueno Trasluyen la pasión Que uno tiene Por San Lorenzo El Magro Amigo